Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas, soy VampiroVD y les vengo con este video de explicación de cómo conseguir tus 127 puntos para conseguir tu collar de grados 6 o 6 estrellas que se puede usar a partir del nivel 85 Bueno, lo primero que tienen que saber es que hay cuatro tipos de cuadros y cada uno te da cierto puntaje que se va a ir llenando en la barra superior del lado derecho Tenemos blanco, verde, azul, amarillo, un punto, dos puntos, tres puntos respectivamente y el último cuatro Bueno, cada círculo que tienes que completar equivale a un cierto puntaje el primero 10, el segundo 20, el tercero 30 y el cuarto 30 Sumando el máximo que puedes conseguir en la parte inferior y el máximo que puedes conseguir en la parte superior da un total de 130 puntos, 90 y 40 ¿Cuáles son las combinaciones para facilitarte el trabajo de no estar gastando tanto oro y buscar el máximo que son los 40 puntos? Las combinaciones son las siguientes Bueno, la primera son 7 amarillos que nos equivalen 28 puntos más 3 azules que nos equivalen 12 puntos eso nos da un total de 37 puntos más los 90 del círculo azul todos completos nos da un total de 127 puntos con eso obtendrías de una manera sencilla tu collar, una pieza del collar la segunda que es un poco ya más complicada es 8 amarillos que nos da un total de 32 más 1 azul que es igual a 3 1 verde que nos da 2 y eso nos da un total de 37 puntos más los 90 del círculo azul igual 127 y esa es la otra combinación y otra combinación por ejemplo que hayas conseguido 9 amarillos y ya te da pereza conseguir otro es 9 amarillos, 1 blanco igual 37 puntos más los 90 del círculo azul nos da un total de 127 puntos entonces esas son las 3 posibilidades de conseguir tu collar solo recuerda que tienes solamente una oportunidad para refrescarte de manera gratis y la otra que recomiendo es tener siempre 20 de oro y hacer tus primeros 4 intentos y si ves que nomás no no se te facilita el estar encontrándolos los que te piden entonces déjalo y dedícate a buscar además el oro llegar hasta 90 puntos además dedícate a completar los círculos y así generas oro y por ejemplo haces lo de una semana nada más tratando de juntar oro el lunes por ejemplo te dedicas a a conseguir el 120 227 y te tardarás mínimo un mes a lo mucho para terminar un collar bueno amigos eso es todo hasta luego